Las calificaciones crediticias pueden ser de utilidad al facilitar que empresas y gobiernos se financien en los mercados de capitales. Por eso la preocupación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de que las firmas bajaran dicha calificación, según él, debido a un malentendido en las cartas de renuncia emitidas por la anterior Junta Directiva de EPM. Nosotros tratamos, decían ellos, de cambiar el objeto social sin haber pasado por Junta. Y decían que este tema jurídico de los 9.9 billones de pesos debió preguntárseles a ellos. Luego, una segunda carta de renuncia. Esa carta de renuncia tenía una particularidad, que ya sí decía que el objeto social sí había pasado por la Junta. Esa contradicción nos permitió, entre otras, decirle a Moody's y decirle a Fitch también que bajaron la calificación, no, Fitch bajó la calificación, Moody's no la alcanzó a bajar porque alcanzamos a hablar con ellos, mostrarles que realmente el objeto social sí había pasado por la Junta. Al mostrar la inconsistencia entre las cartas, se logró que una de las calificadoras crediticias, que bajó la calificación, cambiara el concepto, pero aún no se puede subir la calificación. Ellos dijeron, listo, sí, tienen toda la razón, vamos a cambiar el concepto, pero no les podemos subir la calificación todavía porque una Junta renunció y eso es un mensaje a los mercados que nosotros tenemos que registrar. Ahora, con la nueva Junta, además, con algo de tiempo, unos seis meses por lo menos, creemos que podemos volver a restablecer la calificación. La calificación a EPM por parte de las firmas bajó en un grado, pero gracias al plan de acción de la adquisición de más de 3 billones de bonos de deuda en el mercado, EPM no tendría deuda para el próximo año. Gracias.